¿Cómo podemos hacer realidad nuestros sueños? Urge una verdadera reforma económica. Tras casi seis décadas de estalinismo tropical, la economía de Cuba sigue sumida en la más profunda crisis de su historia a causa del estatismo más absoluto y la falta de derechos de trabajadores y consumidores. Los conglomerados militares que controlan las principales ramas de la economía nacional imponen un capitalismo autoritario, combinando lo peor de un mercado salvaje y un Estado centralista. Crece el desabastecimiento interno y la deuda externa de Cuba. Los ingresos personales siguen siendo miserables. Se penaliza la pequeña y mediana empresa privada nacional y se entorpece la inversión extranjera. El país sigue atado a escasos rubros económicos y a unos pocos socios comerciales extranjeros, reproduciendo y agudizando, como nunca antes, los males de la República Interior a 1959. El régimen no demuestra la más mínima voluntad de poner en práctica verdaderas reformas que permitan la salida de tan crítica situación. La industria, la agricultura, la pesca, el transporte, las vías, el fondo habitacional, el abastecimiento de agua y el alcantarillado están en crisis. Los llamados lineamientos del Partido Comunista no van a la raíz de los problemas y encima no han sido capaces de implementar en cinco años más que el 21% de sus pálidas medidas. Un gobierno tan incapaz no debe continuar rigiendo el destino de todo un pueblo. La Unpacu defiende un proyecto de economía social de mercado donde tanto el Estado como los mercados, abiertos al control y a la incidencia ciudadana, sirvan como mecanismos para generar prosperidad personal y pública. Creemos en la combinación fértil de todas las formas de propiedad y producción, pequeña, mediana o grande, nacional, extranjera o mixta. Hay que establecer en nuestra nación garantías legales para los emprendedores y protección para los cubanos en situación precaria. Los cubanos que residen en el exterior también deben tener derecho a invertir en su patria. Rechazamos, aleccionado por la historia, que los monopolios estatales o privados puedan ser fuentes de bienestar y libertad para todos. Por ello, defendemos la realización de una verdadera reforma agraria que reconozca plenos derechos a quien trabaje la tierra, eliminando el latifundio estatal y la intervención autoritaria, mal planificada y abusiva, que distorsiona el mercado y afecta a productores, comercializadores y consumidores. y de los consumidores. ¡Gracias!